Las gafas de sol que podemos encontrar en la farmacia van siempre marcadas con el símbolo de la Unión Europea, que es una C y una E, que debe llevar siempre un producto sanitario. Además, vamos a encontrar también una gafa que cumple todos los requisitos de la Unión Europea en cuanto a la protección de los rayos ultravioleta. A la hora de elegir una gafa de sol, tenemos que tener en cuenta dos factores importantes. Uno sería la categoría. La categoría es el tinte de la lente. Cuanto mayor es el número, más protección del ojo frente al sol. Lo que podemos encontrar en la farmacia es la categoría desde el cero hasta el cuatro. El segundo aspecto importante que debemos tener en cuenta es el filtro de la lente. Las gafas deben tener un filtro UV400. Eso significa que nos va a proteger entre un 99 y 100% contra las radiaciones solares ultravioletas, tanto A como B. Nuestras gafas Farline son categoría 3, lo que significa que nos deja pasar la luz entre un 8 y un 18%. Bueno, os voy a decir cinco de ellos. Uno sería usar siempre gafas homologadas. Dos, intentar no mirar al sol directamente. Tres, no tocarnos los ojos con las manos. Cuatro, no abusar del uso de pantallas. Y cinco, intentad no compartir gafas.